Continuando con el viaje llegamos al museo de la Totora ya en el lago Titicaca después de unas horas de viaje y el paquete de turístico tenía esta guía por donde podíamos entrar y preguntar, también podíamos comprar cosas hechas de este material, miren ahí hay un quince charani, también hay barcos pequeñitos y también había muchas curiosidades como estas mantilitas que eran de alpaca o vicuña, no estoy muy seguro. Y habían cosas como este sillón, también como pueden ver este barco gigante, ni tan gigante pero como para adorno estaba muy bien, habían estos sombreros de Totora, cestas para el pan de Totora, canastitas y muchas otras cosas más. Ah, como pueden ver también hay ropa hecha de lana como les decía de alpaca o de vicuña, no lo sé, aquí también hay estos adornitos que pueden comprar y este sillón pregunté y estaba 100 bolivianos como 100 dólares si lo quieres para tu sala. Pues me gustó mucho el lugar, estaba muy bonito y este es otro galpón, otro museo que estaba ahí al lado frente pero en este te explicaban un poco de la historia de la Totora, un poco de las hazañas que se hicieron con este material que es muy resistente y también que puede flotar en el agua. Y pues después de esto nuestra siguiente parada es en Tiquina en un buque.